El partido Movimiento Semilla recientemente lanzó su plan para crear un sistema nacional anticorrupción. ¿Son viables las medidas planteadas en el mismo? Vamos a verificar. En un comunicado reciente, el partido Movimiento Semilla enumera 10 medidas para salvar a Guatemala de la corrupción. Este espacio no es suficientemente largo para analizar todas, así que nos vamos a concentrar en el primero de los puntos. 2. Creación del Gabinete Específico Anticorrupción Encargados de formular propuestas del Ejecutivo de reformas a leyes y acuerdos que contribuyan a la transparencia, informan al presidente y a la sociedad los avances en materia de lucha contra la corrupción. Será coordinado por la Vicepresidencia de la República, con la participación del Ministerio de Finanzas Públicas, el director de la Comisión de Vigilancia, el Procurador General de la Nación y el Superintendente de la SAT. Contarán con la asesoría de sectores relevantes de la sociedad civil. Aunque está plenamente dentro de las facultades del Ejecutivo crear gabinetes con fines específicos, no deja de llamar la atención que forme parte del mismo el Superintendente de la SAT. Las atribuciones y funciones específicas del Superintendente se encuentran detallados en los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, la que pueden encontrar fácilmente en el portal de dicha administración. No nos vamos a detener en estos artículos porque ustedes pueden buscarlos y verificarlos y así no haremos este video más largo. Se podrán dar cuenta que en ninguno de sus numerosos apartados se le contempla que le corresponda al Superintendente formar parte de un Gabinete Anticorrupción. Más aún, el Superintendente no puede y no debe de estar supeditado a ningún funcionario, incluyendo al Presidente o al Vicepresidente de la República, porque además tiene que actuar con absoluta independencia de criterio. Tal y como lo establece el considerando cuarto de dicha ley, la razón de ser de la SAT es administrar y recaudar, controlar, fiscalizar los tributos con independencia económica, funcional y administrativa. La relación directa de la SAT es con los contribuyentes en su calidad de personas sujetas a obligación de pagar impuestos. Si incumplen con dichas obligaciones, pueden ser fiscalizados demandados mediante procedimientos legales que nada tienen que ver con la corrupción, pues la misma solo se entiende dentro del ejercicio de un cargo público. Mezclar la lucha contra la corrupción, fin completamente loable y que todos queremos, con una persecución a los contribuyentes es mezclar atribuciones que no son ni siquiera similares. A lo sumo, en el caso que la SAT encontrara indicios de corrupción dentro del gobierno, para lo que le corresponde plantear una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Qué opina de medidas como estas en las que se desvirtúan las funciones para las cuales fueron creadas las instituciones como la SAT? Esperamos sus comentarios y recuerde que para elegir por Guatemala, elija República. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!